...asambleísta nacional. Ahora interviene el asambleísta Fausto Fernández en este debate del acuerdo o convenio libre comercio entre Ecuador y China. ...legisladores, pueblo ecuatoriano. Inicio mi intervención saludando y felicitando el trabajo cumplido por cada uno de los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Señores asambleístas, hoy nos aprestamos a tratar un informe que ha sido elaborado y sustentado luego de haber receptado la comparecencia de delegados y representantes de muchos sectores productivos, comerciales, industriales, las MIPIMES, defensores ambientales, etc. Este acuerdo comercial, de acuerdo con la revisión de su documentación, tiene un balance favorable para nuestro país y cuenta con bases sólidas en la normativa como el establecimiento de la Comisión de Libre Comercio, que se encargará de la administración y supervisión de este acuerdo. Mantiene el derecho de aplicar salvaguardas por balanza de pagos y regula también las prácticas comerciales anticompetitivas. Anticompetitivas contiene mecanismos de solución de controversias comerciales basado en las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, brinda acceso preferencial para el 99,6% de exportaciones actuales de nuestro país y precautela sectores tan sensibles con exclusión y plazos largos de desgrabación, es decir, que las ventas y empleos de los sectores productivos más sensibles estarán protegidos. Y esto, por supuesto, favorece la competitividad y la productividad nacional. Se observa claramente que existen exclusiones y desgrabaciones que es muy importante para nosotros, ya que se excluyen, se ha dicho, alrededor de 800 partidas, lo que protege sectores sensibles y la desgrabación, también hay que destacarlo, es inclusive hasta de 15 años, lo que nos da tiempo suficiente como para fortalecernos, pero por otro lado, nos da la capacidad de aplicar salvaguardias por temas relacionados con la balanza de pagos, lo que es sumamente importante. El objetivo de Ecuador fue maximizar la apertura para sus productos exportables y proteger mercados sensibles de la competencia china. En este sentido, para el caso de los bienes con alta sensibilidad, se logró un 10.02% de exclusiones de las líneas arancelarias que no recibirán preferencia en la arancelaria en las importaciones desde China. Esto equivale a 828 subpartidas que están distribuidas sectorialmente de la siguiente manera, 689 líneas arancelarias en el sector industrial, que representan el 83%, 103 líneas arancelarias en el sector agropecuario, que significa el 13% y 36 líneas arancelarias en el sector de aquacultura y pesca, que representa el 4%. Entre los principales sectores excluidos de la negociación está justamente el textil y confecciones, que es el que más exclusiones concentra con 509 líneas, metal mecánica 44 excepciones, calzado 27 excepciones, madera y muebles 18 excepciones, línea blanca 18, medicinas 12 exclusiones, aluminio y sus manufacturas 10 exclusiones, plástico 8 exclusiones, sombreros y sus partes 8 exclusiones, cerámica 6 exclusiones, vidrio y sus manufacturas 4 exclusiones, electrónica 4 exclusiones, llantas, baterías de autos y otros. En el sector agrícola se encuentran productos como leche líquida y en polvo, queso fresco, aceite, azúcares, arroz y derivados, el maíz y también derivados, entre otros. Adicionalmente el país se reservó el derecho de seguir aplicando, y esto es importante destacarlo, el sistema andino de franjas de precios, como instrumento de apoyo para el sector agropecuario, especialmente para la agricultura familiar campesina. La oferta final de acceso al mercado concedida por China, permite alcanzar el objetivo de abrir el mercado del gigante asiático para el 99.6% de la oferta exportable ecuatoriana, hasta en un plazo de 20 años. También China otorgó acceso a productos ecuatorianos con potencial exportable, que pueden beneficiar al sector agropecuario y de la pesca, en especial frutas tropicales y de clima templado, legumbres, hortalizas y productos agroindustriales como preparaciones alimenticias, extractos, jugos y bebidas. Entre los productos que se identificaron con esa potencialidad, señora Presidente y señores asambleístas, justamente se encuentran algunos de origen amazónico, y particularmente de mi provincia de Pastaza, que pueden generar procesos productivos como la guayusa, las guavas, la guayaba, la papa china, y como ya se ha dicho aquí, la pitajaya que ya se exporta a nivel internacional, y particularmente a China, con un arancel del 15%, pero que con la firma de este TLC bajaría a cero. Finalmente, debo destacar que el contenido de este TLC no podía ser modificado, puesto que su texto había sido ya acordado por las partes, por lo que nosotros, como miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales, únicamente en su momento debíamos tomar una resolución con dos opciones, la aprobación o la improbación. Por lo que, ratificando nuestro compromiso de trabajo y prevalidos en el interés nacional, aspiro que el Pleno de la Asamblea Nacional hoy brinde su respaldo a esta propuesta que cuenta con dictamen de la Corte Constitucional y que nos abre muchas opciones de ubicar la producción nacional en un mercado que responde a la segunda economía mundial más grande, con 1.400 millones de consumidores y que significarían también alrededor de 3.000 millones de dólares como inyección a nuestra escuálida economía nacional. Por estos motivos, recomiendo y sugiero que con la sensibilidad que nos caracteriza a todos los asambleístas y a sus diferentes bancadas, hoy, una vez más, demostremos esa unidad de país y respaldemos esta propuesta de suscripción del Tratado de Libre Comercio entre las repúblicas de Ecuador y la República Popular de China. Gracias, señora Presidenta. Señores asambleístas, he dicho. Tiene la palabra el legislador Gustavo Mateus.